saludos a todos es un honor para mí estar en este cuarto congreso panamericano de pacientes con enfermedades reumáticas es un privilegio poder hablar de este tema sobre el impacto del lupus sobre los pacientes es una responsabilidad grande puesto que cuando hablamos de el impacto de una enfermedad tan compleja pensamos que es difícil que un médico pueda obtener el nivel de comprensión para poder llevar adelante lo que significa el impacto de la enfermedad sin embargo para comenzar a explicar lo que es el impacto de la enfermedad tenemos que entender primero de qué estamos hablando estamos hablando de una enfermedad compleja autoinmune en donde hay una gran cantidad de elementos que hay que considerar para poder entender primero esta enfermedad ocurre un individuo que está predispuesto genéticamente tiene unos genes y estos genes una susceptibilidad o le confieren una susceptibilidad para tener la enfermedad pero estos genes por sí solo no representan un problema para el individuo en realidad la interacción de esos genes con el ambiente y lo que va a derivar de esa interacción que es la respuesta inmunológica lo que va a determinar que la persona presente la enfermedad eso quiere decir que no es una enfermedad que a pesar de que de que tiene que ver con los genes necesariamente es hereditario puede haber algún componente familiar pero no es hereditario es impredecible en quien se va a presentar si nos vamos un poco más allá vemos que además es una enfermedad que puede afectar a cualquier órgano y sistema y esto la hace aún más compleja porque porque fíjense toda la gran cantidad de órganos que se pueden ver involucrados las articulaciones los pulmones las alteraciones hematológicas los riñones el sistema nervioso central etcétera una gran cantidad de manifestaciones y para ponerlo todavía un poco más complejo estas afectaciones se pueden presentar combinadas y de combinadas de muchísimas maneras que prácticamente hacen que el número de combinaciones sea infinito esto quiere decir que el individuo que tiene el lupus está enfrentando una enfermedad que es bastante compleja de entender es bastante complicada de entender al principio eso quiere decir que cuando el individuo llega la persona que padece la enfermedad llega con toda esta gran cantidad de manifestaciones clínicas que se enfrenta con el diagnóstico llega con muchísima incertidumbre a la consulta médica un incertidumbre porque primero no puede ser orientado igual al llegar a la consulta porque tiene una enfermedad que tiene unas particularidades clínicas específicas entonces cada quien va a recibir una orientación diferente y además en la consulta va a recibir seguramente la noticia de que es una enfermedad que es crónica es decir que lo va a acompañar para toda la vida pero no sólo eso sino que también la evolución que va a tener la enfermedad es variable entonces al final el individuo se plantea este escenario incertidumbre porque está ante una enfermedad que es desconocida una enfermedad que tiene muchos mitos alrededor de ella una enfermedad que es estigmatizada en la sociedad porque justamente por su complejidad y por las diferentes situaciones que se presentaron cuando esta enfermedad se comenzó a conocer hicieron que se creara una una matriz de opinión bien compleja que al final no ayuda a que la persona que la tenga la pueda comprender bien además entonces esta persona se enfrenta con que ahora tiene que tener un control médico con que tiene que realizarse una cantidad de exámenes de laboratorio y que esto lo va a tener que hacer para toda la vida pero no solamente esta incertidumbre sino que también va a tener cambios en su vida diaria cambios personales cambios a nivel familiar va a tener diferencias en cuanto a la forma como se percibe en su autoimagen primero porque la enfermedad puede provocar algunos cambios físicos pero no solamente físicos sino también mentales además cambios económicos porque es una enfermedad que puede ser costosa en algunos países además cambios laborales porque puede ser que a lo mejor tenga que dejar de trabajar la persona para poder digamos poder tomar las riendas de la enfermedad al principio se tiene algunas manifestaciones que le impiden llevar a cabo su trabajo cambios sociales porque dependiendo del lupus y la afectación que tenga por la enfermedad va a tener que tener algunos cambios con los amigos con las actividades que hacen la vida diaria etc al final el individuo se va a enfrentar con que tiene que cambiar la forma de ver la vida y eso sin duda es un impacto ahora este impacto puede ser positivo o puede ser también negativo tenemos dos caminos pero una enfermedad una enfermedad muy heterogénea pero al final dos caminos un camino que es hacia restablecer la salud y un camino hacia la inacción al restablecer la salud si tomamos la decisión de ir por ese camino si el paciente toma la decisión de ir por ese camino vamos a tener que el paciente va a tener una una serie de elementos que van a favorecer que él pueda tener una excelente calidad de vida estos elementos son una adecuada adherencia al tratamiento va a tener contacto con otros pacientes a través de asociaciones de pacientes bien sea porque se lo haya recomendado su médico porque lo haya buscado por las redes sociales haya sido orientado para eso va a tener necesidad de estar informado sobre el lupus y esto al final va a hacer que él no sólo se ayude a sí mismo sino también que ayuda a su familia que ayuda a su entorno a comprenderlo y en definitiva que se integre mejor en la sociedad que tenga una excelente calidad de vida pero también ocurre el otro aspecto o el segundo camino que es la inacción la inacción es no tomar las riendas del asunto no acudir al control médico no tener adherencia al tratamiento comenzar a tener brotes por la enfermedad comenzar a tener episodios de actividad finalmente tener daño a órganos que son las complicaciones propias de la enfermedad interrupción del trabajo es decir interrupciones laborales problemas familiares problemas de pareja problemas con hijos problemas con los amigos y en definitiva una inadecuada calidad de vida o una mala calidad de vida esto va a depender por supuesto de lo que la personalidad del propio individuo va a depender del estilo de afrontamiento que él tenga ante esa enfermedad y de la orientación que reciba de su entorno sanitario qué hacer ante el impacto negativo en el impacto negativo tenemos tres pilares fundamentales el primero es el médico el médico que está viendo al paciente en este caso un reumatólogo en los casos de reumatólogo tal vez será un internista pero vamos a poner el como ejemplo clásico un reumatólogo el reumatólogo también ha ayudado con todo su equipo sanitario trabajadores sociales enfermeras todo el equipo multidisciplinario de ese centro además de las especialidades afines el reumatólogo el psiquiatra el psicólogo que van a ayudar a que el paciente pueda adaptarse a este nuevo diagnóstico el otro pilar tiene que ser la familia no se puede aislar a la familia del diagnóstico la familia tiene que ser parte importante de la enfermedad tiene que ser parte importante del proceso sanador de la enfermedad pero no sólo esto sino que también hay que adherirse a asociaciones de pacientes agruparse con personas que tienen enfermedad común con personas que tienen lupus con asociaciones de pacientes que tengan lupus no solamente para aprender más de la enfermedad para estar mejor informados sino también para devolver a los demás un poco de acalmia de esa incertidumbre inicial que significa tener el diagnóstico inicialmente es decir ayudar a otros pacientes cómo lograr el éxito el éxito yo lo resumiría en unos pasos básicos esos pasos básicos no son fáciles de dar son pasos que son complejos de llevar a cabo pero no imposibles y que no van a ser alcanzados en un corto plazo es un proceso que va a llevar un mediano plazo y en algunos casos un largo plazo pero que va a verse fortalecido por la educación que el paciente reciba de fuentes confiables de su médico y de la orientación que su médico y el equipo sanitario le den para que pueda recibir información de fuentes confiables que existen como tenemos el ejemplo en latinoamérica de hablemos de lupus esto va a llevar a que el paciente tenga herramientas para el autocuidado que tenga herramientas para autogestionarse autogestionarse es que aprenda a gestionarse a gestionarse no solamente en cuanto a su enfermedad sino que también aprenda a gestionarse sobre el sistema sanitario que aprenda a cómo llevar las riendas en el sistema sanitario y finalmente esto hace que el paciente esté en poder de su enfermedad que pueda cumplir un empoderamiento de su enfermedad que significa que él conoce las herramientas para tener el poder en sus manos de saber qué hacer o cómo cómo proceder ante alguna complicación que se pueda presentar por su enfermedad o alguna decisión que se deba tomar ante la misma y finalmente para concluir yo diría que el lupus es una enfermedad compleja e impactante para el paciente para su familia que la relación médico-paciente es muy importante y debe ser una relación fuerte enmarcada en respeto enmarcada en sinceridad que hay que dedicar tiempo para educar sobre el lupus no solamente los pacientes también la familia de las personas con lupus los amigos educar a la comunidad para que cada vez las personas entiendan mejor sobre esta condición y dejemos atrás esos mitos y el estigma que hay en la enfermedad y también el médico debe colaborar activamente en este proceso además hay que participar activamente en grupos o asociaciones de pacientes no solamente no los pacientes solos no los familiares solos sino el binomio médico y paciente y además involucrarse en campañas de concientización de la enfermedad como sabemos tenemos un día dedicado un día mundial del lupus dedicado a la concientización del lupus que es el 10 de mayo de cada año y esto permite que la enfermedad cada vez sea más visible que cada vez las personas con lupus puedan sentirse más tranquilas de que se conoce sobre el lupus y de que ellas pueden gestionarse mejor en la sociedad con esta enfermedad de modo que yo pienso que el impacto que tengan el lupus va a depender básicamente de que una persona esté informada o no sobre su condición y pienso yo que estrategias como esta por ejemplo en este congreso en donde se ha fortalecido se le ha dado importancia a lo que es la toma de decisiones compartidas y en tratar de empoderar al paciente sobre su condición son claves para lograr el éxito muchísimas gracias